Tú y yo nos amamos de verdad Y hemos hecho de un lugar, un hogar Tú y yo El mejor tiempo de mi vida han sido estos años que he pasado Junto a ti, mi corazón Cuántas cosas no hemos vivido Cuántas glorias y derrotas tú y yo Unidos para siempre porque nos amamos Y el uno al otro nos necesitamos Por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano Así como los buenos artesanos Con mucho pulso y con mucho cuidado y dedicación Te digo mira que bonita que puede ser la vida ahorita Aprovechemos que nos brinda la compañía tuya y mía Que esta casa necesita de ti pa' que esté más bonita Aprovechemos vida mía que nos amamos sin bebida Tú y yo Que nos amamos tú y yo Que nos deseamos tú y yo Hasta la muerte tú y yo Tú y yo Nos amamos de verdad Y nos he hecho desde amor Un valor tú y yo Desde que a mi vida entraste tú Nunca antes había estado tan feliz Es mi corazón Cuántas cosas no hemos vivido Cuántas glorias y derrotas tú y yo Unidos para siempre porque nos amamos Y el uno al otro nos necesitamos Por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano Así como los buenos artesanos Con mucho impulso y con mucho cuidado y dedicación Te digo mira que bonita que puede ser la vida ahorita Aprovechemos que nos brinda la compañía tuya y mía Que esta casa necesita de ti pa' que esté más bonita Aprovechemos vida mía que nos amamos sin bebida Tú y yo Que nos amamos tú y yo Que donde seamos tú y yo Hasta la muerte tú y yo Tú y yo, que nos amamos, tú y yo, que nos deseamos, tú y yo, hasta la muerte, tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh